¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Erika Montiel y la invitación es para que se quede con nosotros a conocer lo más importante, la información generada en estas últimas horas. En gira de trabajo por el municipio de Huatcinco, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros entregó acciones del programa Construyendo Viviendas Adecuadas 2022, trabajos para los cuales se destinaron alrededor de 130 mil pesos. Al entregar las llaves de un cuarto dormitorio a Bernardo Lara Pérez, la jefa del Ejecutivo, destacó que el programa benefició en 2022 a mil familias taxcaltecas que vivían en condiciones de hacinamiento con el propósito de mejorar su calidad de vida. Más tarde, la mandataria entregó a Marcelino Pintor Águila un cuarto dormitorio para su hijo Antonio Pintor Hernández. Ahí la gobernadora enfatizó que estas acciones también benefician a personas que padecen insuficiencia renal. En su oportunidad, el secretario de Ordenamiento Territorial y Vivienda, Leonardo Uriarte Parra, informó que entre 2021 y 2022 se realizaron 12 acciones de vivienda en este municipio, con una inversión de 976 mil 213 pesos. Las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles operan sin cesar desde hace un año, un proyecto líder de la actual Administración Federal. De acuerdo con autoridades de la IFA, hasta por vera de este año han transitado por sus instalaciones un millón 264 mil pasajeros, de ellos 55 mil 264 han llegado de vuelos internacionales, es decir, 5.3%. En el primer día de operaciones, la IFA recibió un avión de Caracas, Venezuela, pero a la fecha han sumado a su lista de vuelos internacionales los provenientes de República Dominicana, Panamá y Cuba. Por otro lado, la llegada de las aeronaves de los presidentes Joe Biden y Joseph Redoux fue un evento importante que acompañó las actividades del nuevo aeropuerto. 7 mil millones de euros. Eso logró recaudar una conferencia internacional de donantes realizada el lunes en Bruselas para ayudar a las víctimas del terremoto que devastó partes de Turquía y Siria en febrero. El sismo dejó un saldo de más de 50 mil personas muertas entre ambos países. El escenario se agravó hace una semana, con súbitas inundaciones que arrasaron refugios temporarios de personas desplazadas y dejaron un saldo de 14 muertos. Le agradezco el favor de su atención. Yo soy Erika Montiel, que siga disfrutando de esta tarde martes.